¿Qué tal amigos? Hoy estamos aquí en mi garaje con el nuevo Nissan Leaf 2017 que se estuvo cargando toda la noche y ahora tiene la carga completa con la nueva batería de alta densidad de 30 kWh que nos da un rango de independencia de hasta 107 millas por esta carga completa de batería así que vamos a salir a manejar un rato con él y hablamos un poco de la nueva tecnología, los nuevos features que tiene este nuevo Nissan Leaf 2017 bueno aquí vamos, este Nissan Leaf tiene la perilla aquí de control de velocidades, que ahora les comento algo al respecto y encendido sin llave como la mayoría de los vehículos modernos ya enseguida lo primero que me doy cuenta es que a pesar de que el rendimiento o el cálculo oficial dice que la batería, la carga de la batería completa tiene hasta 107 millas de rango aquí ya en la lectura inicial estoy viendo que solo cargó hasta 105 millas así que esa es una de las primeras cosas que uno tiene que reconocer y entender más que todo de los vehículos de conducción déjame cerrar el garaje antes que me olvide esta es una de las primeras cosas que uno tiene que entender sobre los autos eléctricos son muy diferentes a los que operan con motor de gasolina por muchos, muchos factores en la temperatura, la altura, la carga que hice durante la noche en el garaje de la casa fue en una tomacorriente normal de 110 voltios como el que uno utiliza para cargar el teléfono celular existe la posibilidad de recargar las baterías en las estaciones de carga rápida que ahora por cierto hay muchas en todo el país y cuando uno compra un Nissan uno puede ir al concesionario, a cualquier concesionario y la puede cargar directamente ahí otra de las cosas que uno tiene que entender cuando maneja un auto eléctrico es que estos rangos, y de hecho con los autos de gasolina también porque los cálculos que hace la EPA sobre el rendimiento de gasolina son cálculos nada más se realizan pruebas en condiciones perfectamente controladas y se alcanzan las situaciones óptimas por supuesto en un auto regular de gasolina y en uno eléctrico uno de los principales factores que afecta el rendimiento es el estilo de manejo es decir, si yo por ejemplo aprovecho en este caso aquí por ejemplo la torsión que tienen todos los autos eléctricos que está siempre disponible porque aquí no hay transmisión aquí simplemente existe Drive, Reverse and Parking y una vez más quiero hablar algo sobre esta perilla de control que me confunde un poco porque la operación que tiene es que la reversa está hacia adelante Drive está hacia atrás, lo cual para mí no tiene la lógica inversa para mí reversa debería estar hacia atrás y Drive hacia adelante así que un detalle que seguramente tiene una explicación más lógica de parte de los ingenieros de Nissan pero para mí por lo menos me parece un poco confusa entonces decía, cuando uno maneja un auto eléctrico la torsión del motor, todo el poder que desarrolla los motores eléctricos del auto está disponible siempre, no hay transmisión como un auto con motor de gasolina es decir, uno acelera y ahí está todo el poder así que por ejemplo, si uno acelera muy fuerte el rendimiento se va reduciendo considerablemente en todo momento otra cosa es la temperatura en temperaturas bajas las baterías se esfuerzan más cuando uno por ejemplo circula o camina por una carretera con inclinación hacia arriba también se hace mayor esfuerzo contrario, si uno va en tráfico de ciudad y uno va frenando constantemente estos vehículos tienen un sistema que va recargando la batería cada vez que se frena y de hecho tiene un modo de manejo que le permite ir frenando casi por sí solo para recargar las baterías en todo momento así que hay que acostumbrarse hay que tener un poco la mente abierta cuando uno tiene un auto eléctrico y también acostumbrarse a las cosas que hace uno este auto como decía con la batería de alta densidad alcanza en teoría un rendimiento de 107 millas un rango de 107 millas pero vamos a redondear a 100 millas la mayoría de los conductores en Estados Unidos no maneja más de 40 a 50 millas por día con lo cual 100 millas de rendimiento o de rango son mucho más que suficientes para lo que hace uno en el día a día además de eso uno al tercero, cuarto, al cuarto día, a la semana de estarlo manejando uno va descubriendo lugares donde se pueden recargar uno va descubriendo en realidad cuál es el rendimiento promedio que te puede dar el vehículo y entonces te vas acostumbrando un poco más recuerdo alguna vez que conversé ya hace años con un amigo y me decía que los diéseles eran difíciles de conducir o de tener y mantener porque no había estaciones diésel lo que pasa me parece a mí es que cuando uno no necesita una estación diésel o uno no necesita una estación de carga eléctrica para un auto no le pone atención a dónde están sin embargo el otro día por ejemplo fui aquí a un supermercado cerca de mi casa y me encontré que hay estacionamientos disponibles para autos eléctricos con puntos de carga gratuitos así que realmente uno va descubriendo y se va acostumbrando pero 100 millas digamos para redondear los números son mucho más que suficientes para poder tener un auto eléctrico y disfrutarlo y utilizarlo todo en el uso en el día a día bueno como pueden ver este Nissan Leaf está equipado con una nueva consola central la pantalla de 8 pulgadas todos los sistemas por supuesto de navegación todos los sistemas también de nueva tecnología de seguridad frenado automático, lane keep assist y controles aquí en el volante controles multifunción y este panel doble que tiene ya el velocímetro arriba este Nissan Leaf también tiene este sistema que les contaba que va regenerando electricidad cada vez que se frena y uno no necesita tener el pie en el pedal del freno cada vez que quiere detenerse porque el vehículo ahí va accionando un sistema en que le permite recargar un poco la batería cada vez que se va deteniendo o que va haciendo resistencia con el con el motor esto es en una forma mucho más reducida lo que se llama el CARES en la fórmula 1 que es Kinetic Energy Recovery System CARES que va recuperando energía cada vez que se va frenando una vez más apenas hemos manejado un par de millas 3 4 millas y ya la diferencia en cuanto al recorrido real y lo que nos va quedando en el rango de la batería no es absolutamente equivalente es decir uno puede manejar 10 millas y esto va a reducirse mucho más que 10 millas lo que yo noté alguna vez cuando tuve el modelo anterior fue que cuando queda menos carga en la batería el descenso puede ser más brusco pero una vez más uno puede ir acostumbrándose uno puede ir calculando todo día a día aprendiendo un poco más como es el uso del auto y eventualmente uno se va a acostumbrar a utilizarlo todos los días sin ningún tipo de problema este Nissan Leaf tiene lo que se llama un rendimiento equivalente un MPG y de 112 millas por galón de gasolina es decir lo que nos rendiría este motor si tuviera el motor de gasolina lo cual no lo tiene obviamente es totalmente eléctrico y con esas esa batería nueva de alta densidad alcanza 107 millas por hora existe todavía la batería de más baja densidad de 24 kilowatts hora que Nissan ofrece todavía en algunos modelos esa alcanza 87 millas de rango por carga completa de batería y los rangos de precios van desde los 29 mil 10 dólares hasta los 39 mil 390 de este modelo que es el más equipado de todos Nissan Leaf salió ya hace me parece ya hace cinco o seis años y fue el primer auto totalmente eléctrico este año 2017 ya tiene una competencia muy muy seria de parte de Chevrolet con el Chevrolet Bolt EV que tiene una batería que tiene un rango de 238 millas por carga completa así que y el precio más o menos alrededor de los 35 mil dólares y los autos eléctricos siempre tienen el incentivo federal de 7500 dólares que te reducen de los impuestos con lo cual el precio real de estos vehículos está alrededor de 30 mil así que aunque Nissan arrancó antes con los modelos eléctricos Chevrolet ahora seguramente que ya los empezó a entregar en diciembre del 2016 las primeras unidades en California Chevrolet seguramente se va a comer no solamente a los consumidores de Nissan con el Leaf sino también a los que todavía están esperando por el famoso Tesla Model 3 que supuestamente va a salir a final del 2017 hay dudas todavía al respecto pero cuando ya tienes un modelo que te puede dar 238 millas de rango con la misma carga de batería y un precio equivalente al 35 mil dólares realmente la competencia es muy dura para Nissan porque eso son cifras muy simples así que yo creo que la tendencia que van a ser que van a seguir todos los fabricantes de autos es que van a tratar de mejorar la densidad de las baterías a prolongar el rango y seguir bajando todavía más los precios así que los autos eléctricos son una realidad todavía son una parte muy pequeña en el mercado que se vende en Estados Unidos apenas un 1 1.5 por ciento incluyendo todavía los híbridos así que los puramente eléctricos mucho menos pero van a seguir avanzando así que una opción que existe sobre todo para la gente que vive en ciudades que no necesita recorrer muchas distancias y aún para los que lo necesitan muchos de los fabricantes de autos eléctricos tienen paquetes disponibles en los cuales se puede acceder a un auto de alquiler para un fin de semana para un viaje largo una o dos veces al año por un precio adicional pero siempre en sociedad con alguna de las grandes empresas de alquiler de vehículos así que vamos a seguir manejando este Nissan Leaf 2017 por las calles de Miami este es nuestra primera nuestro primer test ride del 2017 vamos a voy a tratar voy a intentar llevar una cuenta de los autos a ver cuántos autos manejamos este año calculo yo que serán unos 200 250 porque ya mañana salimos para Las Vegas a la primera cobertura de este año 2017 donde precisamente ni Nissan Leaf va a presentar mucha de su tecnología nueva y vamos a poder ver también el Nissan Leaf y muchos otros vehículos así que acompáñenme a este pequeño test drive aquí por las calles de Miami con el Nissan Leaf 2017 bueno estamos llegando al final de esta pequeña prueba con el Nissan Leaf 2017 y bueno para hacer un resumen en cuanto a las millas manejadas del consumo el rendimiento salimos con 105 millas de la carga total de la batería después de cargarse toda la noche en la toma corriente de 110 voltios y estamos regresando con 72 millas es decir la batería consumió el equivalente a 33 millas del rango disponible sin embargo yo sé que no manejamos 33 millas a lo sumo manejamos unas 15 20 millas pero como dije antes todo influye a la hora de conducir un vehículo de tren motor eléctrico el aire acondicionado por ejemplo aunque estamos en el invierno de Miami hace casi 80 grados si hay que tener el aire acondicionado prendido la aceleración repentina también no manejamos en carretera con lo cual tampoco estuvimos manteniendo la velocidad durante mucho tiempo aprovechando esa inercia que nos permitiría tener un rendimiento mayor tampoco había mucho tráfico con lo cual no recargamos mucho la batería mientras íbamos frenando así que muchos factores diferentes a la hora de hacer los cálculos finales pero el cálculo principal creo yo es el que nos indica que la mayoría de las personas en eeuu manejan entre 40 y 50 millas todos los días y con una carga de aproximadamente 100 millas es posible aprender a vivir con un auto eléctrico como el nissan leaf 2017 así que este ha sido nuestro primer test drive del 2017 y los espero muy pronto aquí en el auto 060 y como prometí voy a intentar llevar una cuenta a ver a cuántos autos llegamos a manejar este año por eeuu y el resto del mundo hasta la próxima el año Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video